Compadre Miguel Martínez Mira que el tiempo se acaba y a quién es que andas buscando Tú eres una chica joven, bonita y llena de amor Y yo aquel enamorado que todo el tiempo te andaba esperando Déjate de brincoleo y decidete a quererme ¿Dónde estás que no te veo? ¿Para qué vas a esconderte? Sabes bien que donde vayaban mis deseos Y entonces sin gusto negra que te me niegues Sabes bien que donde vayaban mis deseos Y entonces sin gusto negra que te me niegues Déjate, déjate, déjate de brincoleo Déjate, déjate, déjate de brincoleo Para un abogado que nunca pasa de moda Doctor Edwin Rodríguez Compadre Charito Feria Solo se hizo la voluntad de Dios La voluntad de Dios ¡Amén! ¡Pícale, pícale, briseñito! Igualito a los gallos del Benito Lancur Para un amigo incondicional Jairo Soler en Cincelejo Deja el brinca que brinca Que en mis brazos te esperan Ya es tiempo que decidas Por Dios no tardes te gra Mira que si no te dispa Te puedes pintar el tren Hay todo que en su tiempo Y el tuyo se está acabando Fíjate que en este mundo Hay lo que sobra mujer Y ya de tu brincadera Poquito a poco me estoy cansando Ábrelo Fíjate de brincoleo Y decidete a quererme ¿Dónde estás que no te veo? ¿Para qué vas a esconderte? Sabes bien que donde vayaban mis deseos Y entonces sin gusto negra Que te me niegues Sabes bien que donde vayaban mis deseos Y entonces sin gusto negra Que te me niegues ¡Déjate, déjate! Déjate de brincoleo Déjate, déjate Déjate de brincoleo Y en galeras Jóvenes de proyección Jesús Payares Pero, pero te lo dije ¡Gracias! ¡Gracias!